Un par de consultas sobre esta visión que ha planteado la Presidenta de la UDI por el rol que ha tenido la oposición, donde ella incluso cataloga este rol como un intento de golpe de Estado al solicitar terminar anticipadamente con el mandato del Presidente, adelantar elecciones. ¿Comparten ustedes esa visión de la Presidenta de la UDI? ¿Cómo lo toman también de parte del Gobierno? Mire, desde el Gobierno nosotros estamos conscientes que estamos enfrentando una tremenda crisis política y social desde el 18 de octubre que tiene rabia acumulada y frustración acumulada de hace mucho tiempo y de muchos gobiernos. Y estamos conscientes que nos tenemos que hacer cargo porque nosotros estamos gobernando. En ese entendido también sabemos que la mayoría de la gente, de forma categórica, eligió al Presidente Piñera en unas elecciones libres y democráticas. Y lo que corresponde en los países que son demócratas, que son libres, es que los Presidentes terminen sus mandatos y sea la ciudadanía la que en una nueva elección decida quién sigue gobernando los próximos cuatro años. Nosotros creemos que en este periodo complejo de grave crisis social y política, pero además donde se nos suman temas tan relevantes como la sequía, como el coronavirus, tantas complicaciones que estamos teniendo en el área económica por múltiples razones, uno esperaría que la oposición entendiera que hay otros tiempos para dar este tipo de peleas. Que este es momento de unidad, este es momento de sacar el país adelante, no de estar pensando en acusaciones constitucionales, en cómo sacar a un Presidente anticipadamente, en cómo tratar de inhabilitarlo o generar impedimentos para sacarlo de su cargo por Secretaría, sino que estar hablando con la oposición de cómo sacamos adelante el proceso constituyente, cómo mejoramos la agenda social, cómo le devolvemos la paz y la tranquilidad a las familias, cómo enfrentamos los problemas de la sequía, los problemas del desempleo, la crisis económica que se viene, lo han visto ustedes con las bolsas, dados múltiples factores, cómo logramos que no se expanda el coronavirus y no tengamos que lamentar muchas muertes como ha habido en otros países. De esos temas nos gustaría a nosotros hablar con la oposición. Sabemos que parte de la oposición ha alzado su voz democrática criticando estos anuncios, criticando estos llamados que no conducen a nada. A esa oposición democrática le damos las gracias y a esa otra oposición los llamamos a pensar en el país. Ministra, con respecto a temas de educación, sabemos que con el avance del coronavirus se le pregunta a la Ministra respecto a los avances del virus COVID-19 y lo que ha ocurrido con las clases para los siguientes meses y el sistema de alimentación, qué se va a hacer en ese caso de posibles suspensiones de clases. Sí, quiero comentarles de que en la medida que uno va avanzando en la etapa del coronavirus es posible que nosotros tengamos suspensión de clases ya sea total o parcial. Eso va a depender del caso que tengamos, va a depender de la etapa de circulación del virus que estemos y obviamente ahí hay que tomar ciertas medidas epidemiológicas. Se ha desarrollado un protocolo para cada uno de los establecimientos, ya sea de la educación básica, media y superior, que el Ministro de Educación ha desarrollado en conjunto con el Ministro de Salud donde están todos y cada una de las respuestas, incluida la respuesta al respecto de la alimentación. Esa ha sido hecha a llegar a los establecimientos el día de hoy y va a terminar siendo anunciada profundamente por parte del Presidente el día de mañana. Pero las medidas de todos y cada uno de los casos, desde si hay un primer caso, si hay dos, cuándo se suspende, qué pasa con la alimentación, cuándo se suspenden los colegios aledaños, un barrio, una región completa, está completamente normada en materia educacional a partir del día de hoy y enviado a los establecimientos educacionales. Ministra, anoche el Presidente Piñera otorgó una entrevista donde parte de ella señala que estaban antecedentes de lo ocurrido con las estaciones de metro. Dice, nos enteramos el 18 de octubre de lo que iba a pasar con las estaciones de metro. Hoy gran parte del mundo político solicita alguna aclaración de ese punto. ¿El gobierno sabía de lo que iba a ocurrir en las estaciones de metro? ¿Había información previa a lo ocurrido y finalmente no se tomaron las medidas correspondientes? No, quiero aclarar de forma categórica que a lo que se refería el Presidente en la entrevista que él dio el día de ayer en la noche, es que una vez ya iniciados los primeros incendios de las estaciones de metro, él tomó conocimiento de lo que estaba pasando y obviamente se empezó a pensar de que podía continuar con otras estaciones el mismo suceso. Ahí empezó a tomar contacto con las diferentes autoridades de interior, de carabineros, de la policía e investigaciones para ver qué es lo que estaba pasando y ahí obviamente nos empezamos a enterar de que los ataques eran simultáneos y masivos y que lamentablemente carabineros no daban basto para proteger la cantidad de estaciones que estaban siendo atacadas. Se le pregunta por nueva marcha convocada por la gente del quechazo. ¿Cuáles son las recomendaciones que realizan el Ejecutivo para el normal desarrollo de esa manifestación y saber un cuidado especial para evitar los problemas que se han visto en marchas anteriores? Bueno, nosotros hacemos los llamados generales a todo lo que son las aglomeraciones, obviamente tener cuidado, mantener una distancia de un metro es lo ideal, no acercarse a las personas con enfermedades respiratorias, si uno tiene una enfermedad respiratoria no salir a asistir a las manifestaciones, si toma la decisión libre de asistir, obviamente...